Porque ya salió Entra Con ustedes nuestro anfitrión Fausto Mata Porque ya salió Porque piano es un show Porque ya salió Porque piano es un show Buenas noches señoras y señores Su programa número uno del humor dominicano Estamos contentos con todo Lo que ha sido el programa Porque piano es un show Ya estamos arribando ya A lo que es el 2012 Que se dice ¿Verdad que sí? Y estamos en los primeros lugares De asistencia O de teleaudiencia ¿2011? Claro, señor ¿No es 12? Ya pasamos Vamos para el 12 ahora ¿Es para el 12? Señores, estos tiempos pasan rápido Porque en estos días Estaba yo chiqueando a mi niño Que estaba de ese tamaño Mire, ya el muchacho Tráeme a mi muchachito Déjamelo Ven acá papi Ven acá Para que tú veas Una cosa yo la tenía en la cuna Ven acá papi Ven acá Ese es mi muchachito Ese es Carl Señores, miren mi muchachito Ahí Jesús Mamá Míralo ahí Ya está ese Carl Enrique Dile adiós, dile adiós papi A la cámara Dile adiós papi Ahí, 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 ahí Oye, mira Lo que dice eso es Elocuente como su papá Se ríe Mira la risa que él tiene Mira la cara Él se ríe como se ríe a su papá Vete papi Vete papi Señores, bienvenidos Están todos ustedes Contento con todo lo que está pasando con el programa Un saludo para todo el mundo Para los niños La gente grande La gente vieja Que nos apoya Quiero agradecerle personalmente A la empresa Telemicro También ahí Delfonso Ureña Que ha sido una persona Que se ha mantenido al lado de nosotros A Juan Ramón Comedia Por el apoyo Ustedes saben que Estuvimos pasando uno de los momentos más difíciles Que puede pasar cualquier ser humano Esta es mi primera presencia Presentando el programa Después de la muerte de mi madre Que no digo que se murió Sino que ella sabía que la necesitaba tanto Que se fue al cielo Para ayudarme a mí aquí en tierra Así que viejita Usted no se murió para mí La tengo en el corazón Y la voy a mantener siempre de por vida Sé que me está cuidando Y está cuidando Tanto mi trabajo Como el público Que siempre ha sido con lo que hacemos Así que lo dejamos con esto Y vámonos con el programa Y el contenido de hoy Familia Rica Eres Mi reina Y no voy a encontrar Una mujer como tú Y tú Eres mi príncipe Y te amo con todo mi corazón Sí Mi vida Dime ¿Cómo te está yendo por allá? ¡Papi! ¡Mami! Hola, mi amor Ya llegué a la educación física Mi amor, no me gusta Mi amor, yo te he dicho que no me gusta Que andes así Pero lo que pasa Era que estaban dando educación física Por eso fue que le puse esa ropa Pero aún así parece un indigente Y mis hijos no pueden parecer indigentes Y pobres No, mi amor En la próxima vez Yo te prometo comprarte en París Algo que esté al nivel tuyo ¿De acuerdo? Porque ese no es el tipo de vestuario No me gusta, ¿eh? No me gusta ¿Sí? Sí, amor Creo que me encontré en el baño de la escuela No te oigo, ¿qué? ¿Dónde? En el baño de la escuela Me encontré en este videojuego ¿Te encontraste en este videojuego? Eso de mi amiguito ¿Amor? Es mi niño Óyeme ¿Sabe lo que yo te he hablado De los valores De las virtudes De los seres humanos? Sí, papi ¿Y qué vas a hacer con ese? Se lo voy a devolver a mi amiguito Ahora mismo ¡Ese es mi hijo! Bella, devuélvale a tu amiguito eso ¡Qué familia hermosa! Familia pobre Muy ¿Eh? Pero este periódico Tiene más de tres semanas Déjame muy tranquilo con esto, oíste Aquí todavía no ha subido la gasolina Aquí todavía no han puesto El 11% a la electricidad Y aquí todavía el IZE está ganando Déjame tranquilo Muy tranquilo Es que yo no me sofoco Por favor Ay, Dios mío Ay, mi muchachito Ay, corno, mamá ¿Comiste donde la vecina? Sí Sí, porque aquí no hay gas Tú sabes que el pai tuyo Empeñó el tanque de gas A un carro de concho Mami, mira Te tengo una buena noticia Me encontré este videojuego Que se le cayó A un amiguito mío De la mochila en el baño De año, qué astuto, mi niño Mira, lo voy a vender en 500 pesos Mira, voy En 500 pesos ¿Qué fue lo que él dijo? Se le cayó un videojuego a un amiguito ¿Y lo voy a vender en 500 pesos? Sí Déjame hablar con mi hijo ¿Qué yo te he dicho así de los valores? ¿Qué yo te he dicho así de los valores? ¿Tú sabes lo que son valores? Entonces, si tú sabes que este videojuego cuesta más de mil pesos ¿Por qué tú lo vas a vender en 500? Toma a mí Cámbialo por pollo Un brugal Y guarda el otro penero Que tú vienes fuerte Y tú te vas a descartar ¡Vamos! 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 Que necesite muchacha de buena presencia Que tenga las piernas sin marca De 25 No, de 18 a 25 O para servicio al cliente Ay, ya me llamaron Ay, Dios mío ¿Dónde está? Mira cómo está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Y el doctor? ¿El doctor dónde está? ¿Usted no ha visto? No ¿Es teleemergencia? Ay, Dios mío El doctor está ahí atrás Que está haciendo algo Pero Espérame un caso Sí, gracias ¡Doctor! Ese es mi marido Pero Si se muere Por lo menos me toca La casa De la playa Ay, mi marido Ese es mi tío Pero si se muere Fueron 100 mil Que me apretó No tendré que pagárselo Es mi hermano Él tiene un dealer Ocho carros fiados Se muere Me quedo con todo Venga doctor Por acá Estos son familiares Ah, ¿esos son familiares? Sí Ah, ¿ustedes son familiares del millonario? Sí, sí, sí Bueno, si se muere El Mercedes Benz Para mí Se los voy a quitar Ni una vez Bueno, miren ¿Usted qué es? Yo soy su esposa Su esposa ¿Y usted? Su hermano ¿Y usted qué? Su sobrina Su sobrina Mire, déjeme decirle Que está muy delicado No se ha muerto todavía Pero está bien delicado ¡Bandido! ¡Ladrones! ¡Rata! ¡Cuelvo! ¡Buitre! Está mejorando ¿Qué está mejorando? Sí Pues tú no viste Que nos reconoció a todos ¡No!